¡Suscríbete! Gracias, señoras y señores, y cuando usted lo indique, esta es la única caída. Periodistas, por favor, de agacharse para que la gente pueda ver, por favor. Son muy amables. Gracias, señoras y señores. Y en este momento, da inicio a la copierna. ¡Aquí está, señora! ¡Aquí está, señora! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Abaja de tu teléfono! ¡Balmicón! 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 que te agaches no seas pendejo otra, otra, otra fuera la cámara, para abajo otra, otra, otra otra, otra otra, otra otra, otra arriba, arriba arriba a todas las drogas la primera la primera la primera la primera la primera la primera ¡Alta! 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 Si ves que no cae nada... ¡Alta! 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 ¡Lolita! ¡Alta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ésta es la superficie,itectón! ¡Muchas extrema! ¡Eso es camarada! ¡Agáchate pendejo! ¡Agáchate a muchos gobajos! ¡Eso ya la sacó! ¡Eso ya la sacó! ¡Eso ya nací! ¡Eso es hombre! ¡Eso es enemigo! ¡En serio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 3 ¡Que te agaches tu pinche cámara, pendejo! ¡Y tomar, sabes! ¡Que te agaches, pendejo! ¡Eres pendejo, te haces! ¡Otra cabrona! ¡Que te agaches, pendejo! 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 ¡Esso! 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 No pasa nada ¡Esso! Esso ¡No sabes lo escucharon! ¡Pesa lo escucharon! ¡Esso! ¡Gracias! 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 Así le gusta, parado. ¿Está parado? ¡Venga, lo están rezando! ¡Viva! ¡Unidos, unidos! ¡Nayı, Nayı, Nayı! ¡Cabri! ¡Cabri! ¡Fuelo de sexys! ¡No puedo pasar! Con eso hasta sin dientes me quedo. Esa yo la mejor. ¡Fuelo de sexys! ¡Fuelo de sexys! ¡Fuelo de sexys! ¡Fuelo de sexys! ¡Cabri! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Otra! 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 Abate, 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 Abate ¡Gracias! 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 ¡Dale, pendejo! ¡Dale, pendejo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!